Vamos a ver, permitir micrófono para los asistentes, listo, y permitir la cámara para los asistentes, listo, ahí sí, ya debemos tenerlo, ¿verdad? ¿O no me escuchan todavía? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, de Dios, ¿todo bien? Bien, yo no sé si estén revisando las transcripciones que se dan aquí en el Teams, no sé si les sirva de algo, la verdad, ya me contarán ustedes si es que realmente eso funciona así, ¿no? Bien, vamos a poner presentes en nuestra Auleta virtual, por favor. Ya les comparto mi pantalla, un virtual, eso, y aquí estamos con esto de acá. Bien, muy bien. Básicos de ingeniería. Tenemos instrucción, impartición de contenidos, esto es gráficos de entalpía. Tampía y tablas online. Bien, 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 perfecto, guardamos. Estábamos viendo con los compañeros de la mañana, a ver cómo les fue con esto, de las notas, de sus lecciones, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo pensaría que ustedes están en la misma circunstancia que el otro paralelo, entonces tenemos que ir tomando acciones válidas para poder tener más lecciones paralelos a ustedes, ¿verdad? Poder tener más lecciones personales, ¿no es cierto? Deja a ver cómo está. Lecciones personales. Aquí, mira tú, vamos a ver. Ah, casi nadie tiene ninguna lección. Uy, ¿una persona ha tenido lección dos? ¿Dos personas? No. Tenemos que tomar alguna acción, porque si les empiezo a preguntar diariamente, decir, hey chicos, ¿quién quiere dar lección? Nadie va a decir que quiere dar lección, evidentemente, ¿no? Y tenemos que tener esta, ir llenando estas notas. Entonces, no sé, capaz que con los cajuts, los próximos cajuts que hagamos, tengamos esto de las lecciones personales. Pero bueno, por lo pronto, vamos a hacer como hacíamos antes, ¿no? Es decir, nombro una persona de las que veo aquí en la lista del Teams y le tomamos lección. Entonces, dice Adriana Elizabeth Muñoz. Adriana Elizabeth Muñoz. La primera que me salió aquí en la lista. Uno, pero ya has tenido tu lección. No, pues qué chiste. Adriana Guadalupe Cama... No sé... El otro apellido, no, 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 no lo vamos a ver. Camacho. Adriana Guadalupe Camacho Veloz. Vamos a ver. Camacho Veloz, ¿estás por ahí? Adriana Guadalupe Camacho Veloz. Sí, eso. Mira, una pregunta así súper fácil. ¿Qué es un estado de referencia? ¿Y cuándo lo utilizas o cuándo lo debes tener presente? ¿Qué es un estado de referencia? Era la pregunta. ¿Me escuchás? Veo un chat aquí. A ver, veamos qué pasó. ¿Qué dice el chat? Inge, ¿me escucha? No, yo personalmente, Adriana Guadalupe, no te escucho. ¿Me escuchas tú? Según esto, tienes cerrado tu micrófono. Según lo que se ve aquí en la... Ah, no, ya está abierto el micrófono. A ver, habla, por favor. No. No se escucha nada. Estoy hablando, Inge, pero no te escucho. No sé si los compañeros le pueden escuchar a la compañera. No, pero creo que tienes problemas con el audio, más bien. Justo cuando se toman las lecciones, dime los problemas de los audios. Pero puedes escribir ya. Entonces, la misma pregunta, ¿no? Estoy hablando, Inge, ¿le puedo escribir? Sí. A ver, cuéntame, escríbeme ahí por cuándo o por qué o en qué circunstancias o qué es. A ver, primero, ¿qué es un estado de referencia? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas en la materia de cálculos básicos? Adriana Guadalupe Camacho. Dale, escríbeme, escríbeme aquí en el chat. Yo puedo leer tus respuestas. Dos preguntas. La primera, ¿qué es un estado de referencia? Y la segunda, ¿cuándo lo usas? ¿Cuándo usas un estado de referencia en cálculos básicos? ¿Cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas? Dice, ¿puede ser una referencia con la que puedo utilizar diferentes condiciones y poder hacer los cálculos correspondientes? Y la segunda pregunta, ¿cuándo utilizas un estado de referencia? Los utilizo para las tablas de vapor. Nada más, ¿no quieres completar más tus respuestas? Gracias. 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 O sea, ¿puedo decir que cuando utilizo las tablas de vapor podría tomar una referencia de cero tú solita? Gracias. 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 las cosas por todo el lado. Caramba. La tabla tiene una referencia donde yo puedo empezar. Y. Ok, sí, muy bien. Y. Están muy chiquitas tus preguntas, por eso te, ya, ya creo que te puse una nota, Adriana Guadalupe Cabacho, ¿dónde estás? Aquí, sí, ya te puse una nota. Bien, gracias. Veamos si la siguiente persona puede. Adriana Elizabeth Muñoz, Alex Javier Carhuachi. Carhuachi, Carhuachi. La cinquia, eso. Alex Javier, estás por ahí, me puedo escuchar. Buenas tardes. Tú sí me oyes bien y te escucho perfecto, ¿verdad? Ya, entonces, te repito las mismas preguntas para ver si tú le achuntas a la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué es un, qué es un estado de referencia? ¿Y cuándo usas tú el estado de referencia? Bueno, yo entiendo por estado de referencia es para calcular que unas propiedades en ciertas condiciones. Ya. Nada más. ¿Y cuándo usas tú un estado de referencia, Alex Javier? Ah, como dijo mi compañera, se las ocupan tablas, pero más entendí para obtener valores, o sea, cuando el autor toma un punto de referencia para llegar a establecer valores o parámetros. Y como qué valores, qué parámetros establece ese autor. Puede ser como como la temperatura. Ya, 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 ya. ¿Algo más que, algo más que añadir? No, 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 Alex Javier Carhuachi, no, no, no es una buena respuesta tampoco. Bueno, ya, entonces verán, sí, porque este tomarles la lección así, individual, está, está un poco triste, la verdad. Porque fíjate, lo que les estoy preguntando, lo que les, lo que les pregunté a los dos compañeros, oh, pues, ¿qué es esto? Descartamos. Es, que me hablen justo de la clase de ayer, ¿no? ¿De ayer fue? ¿O de anteayer? Uh, ni me acuerdo cuando fue la clase. De esto de aquí. Sí, este es un estado de referencia, que, o sea, ya sería esto para todos, ¿no? Esto es un estado de referencia. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, ¿qué es un estado de referencia? Es un punto de temperatura y de presión en el cual el autor de la tabla eh, ha decidido que la entalpía de esa sustancia es cero. Eso es un punto, es un estado de referencia, es un punto, ¿no es cierto? Mira, presión de una atmósfera, temperatura cero grados centígrados, dos y tres, que es un estado de referencia, un punto, en el cual el autor de la tabla decidió de que la variable, en este caso, entalpía, es cero. Ya está, no, no, no es más un estado de referencia, ¿no? Eh, ¿cuándo usas tú el estado de referencia? Pensé que esta pregunta era sencilla para ustedes, pero jamás utilizas tú este valor del cero. ¿Cuándo utilizas este valor de cero para hacer los cálculos tú? Mmm, de lo que yo entiendo, no, 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 no lo usas para nada. Sabes que está ahí, pero nunca vas a, vas a buscar en talpía este valor. Vas a buscar el cambio en talpía entre el estado de referencia y una temperatura para saber el punto inicial. No sé, ¿qué te digo? Pensé, pensé, erróneamente pensé de que, pues, esto estaba entendido, ¿no es cierto? Eh, vale, a ver, entonces, cuando ustedes me dicen que no tienen preguntas, yo digo, mmm, sí tienen preguntas, solo que, mmm, son acholados y no, no hablan, no, 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 no dicen bonito. Oh, déjame ver. ¿Ya? ¿Ya? Y así podría seguir con las lecciones, pero, no sé, a ver, vamos a la clase, ah, tengo una manito levantada, a ver, ¿qué dice? La manito levantada es, a ver, Adriana Guadalupe, ya le funcionó el micrófono, que te veo con la manito levantada, Adriana Elizabeth Muñoz, perdón, Adriana Elizabeth Muñoz, que le vi con la manito levantada, ¿qué? Buenas tardes, Ingenio, no era yo. Ah, ¿no eras tú? No. Ah, entonces, alguien levantó la mano, y después decidió bajarla, vilmente, bien, a ver, déjeme preparar mi, creo que no, no sé, pensaba yo que había quedado claro esto, pero, con las dos preguntas que he hecho, me están dejando, me están diciendo de que no era así, déjeme ver, si abrimos un pizarrón, ¿dónde está el pizarrón? Aquí está el pizarrón, ¿esto qué es? Esto no me interesa, esto le podemos pasar para acá, ¿sí? Eso, y el escrito, ah, mira, ¿se puede ver mi pizarrón? Sí, se visualiza. Ya, entonces, voy a hacer preguntas aquí, mientras escribo cosas en el pizarrón, y la persona que crea tener una respuesta, ¿no es cierto? Pues, me la contesta, y me dice, oiga, profe, es total así, y ya está, y le ponemos una nota de, uy, ¿qué pasó? Y le ponemos una nota de, de lección, creo que así estaría, estaría como mejor, yo cito esto, ¿no? Para, 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 para lo de las lecciones, ¿no? Así veamos, ¿vale? Entonces ya les digo, voy a ir, voy a ir haciendo aquí una, un esquema en el pizarrón, y tú dices, yo sí sé la respuesta, profe, y pum, y me, y me la das, ¿te parece? Y así te ganas una, una lección, a ver, verás, imagínate que tú tienes, cualquier gas, no sé, déjame ver, uy, aquí está, mi pizarrón, aquí está, pizarrón, eso, imagínate que tú tienes aquí un gas, no sé, déjame ver, la, 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 CO2, ya, hagamos CO2, imagínate que tú tienes aquí CO2, ¿verdad? y a este CO2, el punto inicial, el punto 1 del CO2, ¿no es cierto? es la, digamos, la condición atmosférica, ¿verdad? de aquí de Quito, o 0.7 atmósferas, 0.7 atmósferas, pin, 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 y 20 grados centígrados, la condición de Quito, ¿no? Ya, yo a este CO2, le cambio su condición termodinámica, llego a un punto 2, ¿no es cierto? en un proceso, en el cual, imagínate que le, que le elevo la presión 70, 10 veces, le pongo a 70 atmósferas al CO2, ¿verdad? le pongo a 70 atmósferas al CO2, y, con este efecto, ¿no es cierto? la temperatura ha subido, puf, 200 grados centígrados, ¿verdad? Ya, punto 2, y yo te digo, a ver, muchachos, queridos amigos, calculemos el delta H, calculemos cuánto, cuál ha sido el cambio, de entalpía, que ha sufrido el CO2, ¿verdad? Por estos, por estos efectos, digamos que este es mi, mi sistema, ¿no? Bien, entonces, tú dices, profe, es súper fácil, ¿no es cierto? Voy a la tabla, voy a la tabla, que está aquí, ¿no es cierto? Busco CO2, que está por acá, ¿no es cierto? Busco las temperaturas aquí, y saco el valor de la entalpía, ¿verdad? Pero en el tema de la referencia, la cosa está un poco, ¿dónde estás? Pizarro, ¿qué es? la referencia de mi tabla, la voy a pintar en color rojo, está por acá la referencia, fíjate, aquí está la referencia, es el estado de referencia, con una cruz, le pongo ahí, y me dice que la referencia es a una temperatura de cero grados centígrados, una temperatura de cero centígrados, y a una presión de una atmósfera, ahí está la referencia de mi tabla, ¿no es cierto? Entonces, yo pregunto, ¿puedo utilizar mi tabla, no es cierto, que la referencia la tengo a cero grados centígrados de una atmósfera, para hacer este problema, ¿cuándo tengo aquí, que el gas empieza a cero siete atmósferas, este CO2, y termina en setenta atmósferas, ¿puedo hacerlo? ¿puedo utilizar esta referencia de la tabla? ¿Sí o no? A ver qué opinan. Ahí les lanzo la pregunta, ¿quién cree que tenga la respuesta? Levante la manito, y yo, profe, la respuesta es esta, y pues si es que me dices una buena respuesta, pues pasamos y te pongo una buena nota, si no, pues te pongo una mala nota. ¿Qué crees? ¿Puedo utilizar mi tabla? Si no, tal vez. L. Nadie quiere un veinte. A ver, Dennis, Diana, dígame, cuénteme, ¿puedo utilizar la tabla, sí o no, y por qué? Yo creo que no podríamos utilizar, porque la presión a la que nos marca, la presión de referencia, es mayor a la presión, a la presión de, que está el CO2, pero, o sea, creo que no se podría, por eso, porque más, o sea, uno es, uno es, digamos que tengo una atmósfera, y mi, y mi presión en la que está normalmente es más, es mucho menor. Ya, 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 ya. o sea, te estás guiando por los valores, Dennis, Diana. Digo, mira, la tabla, la, la, la tabla de referencia, me está diciendo que, eh, está a una atmósfera, y, como yo en mis datos, tengo, eh, cien o siete atmósferas, y tengo, setenta atmósferas acá, no puedo utilizar, o sea, el razonamiento sale de ver los números. En ese, o sea, sí, en este caso sí, pero para el estado inicial, pero en realidad, o sea, si quiero, si quiero llegar a la parte, o sea, al segundo punto, eh, pues la tabla creo que sí me ayudaría. O sea, estoy contraria, Dennis. Fundida en eso, bien, posiblemente esa es una confusión que tienen todos, ¿no es cierto? Que, amigo, o sea, puedo usar la tabla, puedo o no usar la tabla, tengo que ir para esto a las definiciones, chicos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué definición? La definición es, a ver, ¿qué propiedad termodinámica es lo que vos quieres calcular? Me dices, ah, yo quiero calcular el cambio de entalpía. Entonces, por definición, ¿cuál es la definición de la entalpía? La entalpía, por definición, me dice toda la termodinámica, y eso ustedes lo pueden corroborar con la clase de termo 1, la entalpía es función de presión y temperatura, ¿verdad? ¿Cómo es una variable que depende de otras dos? El diferencial es exacto, ¿sí? Y yo calculo, el cambio parcial de la entalpía con respecto a los cambios de temperatura, temperatura a presión constante, ¿no es cierto? Por DT, ¿verdad? Más, el cambio parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, esto es por DP, ya, esta es la definición, o sea, esto es, no, no digamos la ley, sí, es una ley, pero digamos que esto es muy importante, ¿no? Esta es la definición de la entalpía, bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en cálculos básicos? ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo que habíamos dicho? De que para cálculos básicos 2, para cálculos básicos 2, este diferencial, déjame coger un marcador de color verde, este diferencial de aquí, podíamos asumir que es cero, podríamos asumir para hacer los cálculos básicos 2, ¿no es cierto? Podemos asumir que este diferencial es cero, o sea, sabemos que existe cambio de la entalpía con respecto a la presión, pero, para cálculos básicos 2, podemos asumir que es cero, ¿cuándo no podemos asumir que esto es cero? Cuando estás hablando de termodinámica 1, termodinámica 2, porque ahí ya te dan más expresiones, ¿verdad? Más herramientas para hacer los cálculos de la entalpía, en el caso de los cálculos básicos, solo me interesan los cambios de la entalpía, cuando esta tiene, cuando tengo cambio de temperatura, ¿de acuerdo? Aquí sí la puedo evaluar, Bien, entonces, ¿puedo utilizar la tabla del estado de referencia? La respuesta es sí, sí puedo utilizar la tabla del estado de referencia, porque puedo asumir que, y ojo con lo que estoy diciendo, la magnitud de los cambios que sufre la entalpía, con los cambios de presión, es muy pequeña, si comparo los cambios de la entalpía, con respecto a los cambios de la temperatura, bien, la tabla me sirve, la tabla me sirve, entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando leo la tabla? ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hago yo cuando leo la tabla? Alcón rojo para no cambiarme de valor, mira, yo lo que hago es medir este delta H de aquí, cuando voy y leo la tabla, estoy estableciendo este delta H de aquí, que le voy a llamar delta H2, la pongo aquí, delta H2, ¿no es cierto? el autor dice, el punto, en el punto de referencia, la variable que estoy midiendo es cero, la entalpía es cero, bien, entonces, cuando yo voy a la tablita, que me paso aquí a mi, a mi, a mi, a mi, polímeros sintéticos, ¿qué es? esta computadora está un poco, un poco loca, eso, yo vengo aquí a mi tabla, ¿verdad? y, cojo el color bolígrafo, pum, 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 pam, y, eh, digo, bueno, 200 grados centígrados, 2, es 473, más o menos, en grados Kelvin, 473, está más o menos por aquí, por la mitad, bueno, digamos que está por aquí, pam, pam, llego, busco aquí un valor, el rato que yo voy, y leo aquí el valor, o interpolo aquí el valor, ¿verdad? que está entre 4,900 y 9,000, bueno, pongámosle 5,000, ¿no es cierto? así en, en términos rápidos, ¿no es cierto? lo que estoy haciendo es, encontrar toda este, esta línea roja que ustedes ven aquí, ¿no? vale, perfecto, voy a mi tabla, eh, veo, ¿no es cierto? leo la entalpía, a 20 grados centígrados, y lo que estoy haciendo es medir toda esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿verdad? el delta H1, que le voy a llamar aquí, en mi, en esto que estoy escribiendo aquí en mi pizarrón, delta H1, ¿de acuerdo? y para encontrar la respuesta de mi problema, que es el delta H final, yo lo que hago es delta H2, no es cierto, final, menos delta H1 inicial, ¿de acuerdo? bueno, dependiendo de los valores que la tabla, que tengo yo en la tabla, que saco un valor, ¿de acuerdo? es lo que hago yo cuando leo las tablas, creo que esto les había explicado, pero no sé, me da la idea que quedo un poco, un poco, en las sombras, ¿no? entonces mira, al restar todo este espacio, menos este espacio de aquí, puedo calcular este espacio de acá, ¿de acuerdo? y pues, claro, aquí lo que nosotros escribimos normalmente, es entalpía 2 menos entalpía 1, ¿verdad? que es leyendo los valores de la tabla, y pues saco el valor de delta H, ¿eh? no es cierto, pero, lo que estás realmente, encontrando son, es el valor de toda esta línea, que está en color rojo aquí, fíjate, y toda esta línea que está aquí en color rojo, bien, entonces, recordarán ustedes que les dije, que los estados de referencia, no son puntos únicos, no son puntos únicos, que van a depender, de, del señor que construye la tabla, y les decía ayer también, de que los cambios no son grandes, no son grandes entre, esto del señor que construye la tabla, uno a 20 grados centígrados, y otro a 0 grados centígrados, imagínate que hubiera pasado, si te encontrabas una tabla, y utilizo el color verde aquí, que no está a 0 grados, como la tabla que les presenté, sino que está aquí, aquí este nuevo estado de referencia, porque este autor ha dicho, bueno, el estado de referencia, lo voy a colocar yo a 20 grados centígrados, la temperatura atmosférica, y la atmósfera de presión, cambia en algo el cálculo, si es que yo he cambiado el estado de referencia, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cambia o no cambia? Si lo que yo quiero es determinar esta línea, que está acá en color, en color verde, cambio en color verde, en color negro, cambio o no cambio el valor de mi respuesta, porque me he buscado otra tabla, que tiene otro estado de referencia, esa es mi pregunta, ¿quién quiere responder? Tenis Dayana, que te veo también con la mano levantada, o sigues tú con el uso de la palabra anterior? Ah, no, y que tenga la mano levantada, pero no, no cambiaría, ¿no cambiaría? Claro, porque lo que estás midiendo, son estas líneas, grandes que están aquí, por donde estoy pasando el mouse, ahora mismo, entonces, si te consigues otra tabla, que te encontraste la tabla de Sengel, que te encontraste la de Jimenblau, y tienen otro estado de referencia, diferente al de 0 grados centígrados de una atmósfera, ¿me va a cambiar el resultado? No, no te va a cambiar el resultado, porque fíjate el estado de referencia, dice lo que está puesto acá, ¿no es cierto? Y pues lo que tú vas a medir, son estos dos, grandes líneas, que están aquí en color rojo, ¿bien? ¿de acuerdo? Y listo, esta es la parte que quería aclarar, y lo hago en función de las respuestas que me dieron los compañeros. Bien. Quiero profundizar un poco, pasémonos al PowerPoint. Quiero profundizar un poco al respecto de estos gráficos de aquí, de los diagramas de entalpía. ¿Cuándo usas un diagrama de entalpía? Digamos que quieres hacer un ejercicio de cálculo de delta H, y ¿cómo es esto? Yo te digo, pero lo puedes hacer solo si utilizas un diagrama de entalpía. Entonces, les escucho, aquí lanzo mi pregunta, ¿cuándo utilizas tú un diagrama de entalpía? ¿Cuándo dices, ah, para este problema de básicos, me cae bien, me cae de lujo este diagrama de entalpía? ¿Cuándo? ¿Qué debe reunir el problema para poder, para poder decir, voy a utilizar un diagrama de entalpía? O cualquier problema, va, con el diagrama de entalpía. Podría resolver el problema anterior, este que les puse aquí, con el pizarrón, con el diagrama de entalpía. Digamos que no te doy la tabla, te digo, ve, podríamos hacer esto con el, con el, con este diagrama de aquí. ¿Sí o no? Digan cualquier cosa, verán que no estoy en elecciones, las elecciones ya pasaron. ¿Debe haber un cambio de fase? Si tu respuesta es, ¿puedo utilizar los diagramas de entalpía cuando tengo cambios de fase? Yo te digo, sí, es una muy buena respuesta. ¿Y el problema este que está acá? ¿Puedo resolverlo yo con el cambio de entalpía? Con el diagrama de entalpía, ¿sí o no? Ah, mira tú. Aquí encuentro yo como su profesor, dos posibles interrogantes. La primera, o están, bueno, varias, varias posibles opciones de por qué no me responden. La primera es, no tienen una respuesta. La segunda, no están atentos y dicen, bueno, pues que estará hablando este hombre ahí, botado en la, en la soledad de su hogar. Yo también, aquí en la mía, yo estoy más entretenido en el TikTok, o viendo cómo me consigo la, la entrada de Bad Bunny. Y la tercera, están acholados. No quieren decir nada. Saben la respuesta, pero no dicen nada, porque dicen, uy, no, qué vergüenza. ¿Qué dirán los otros si me escuchan responder? No lo sé. Bien, entonces, vamos dando respuesta a mi pregunta. ¿Puedo resolver mi problema? Este problema de aquí. ¿Con las tablas de entalpía? Mi respuesta es, claro que puedo. ¿Con el diagrama? Claro que puedo. Y vamos a ver la maravilla de estos diagramas. Creo, tuve la sensación el día de ayer, que dimos esta clase, de que fuimos muy rápidos en esta explicación. Y que, como son muy acholados ustedes, y no me, no me transmiten esto, pues no, y no quiero que el conocimiento quede ahí, botado. Verás, los diagramas de entalpía son brutalmente buenos. Cáiste, estas cosas son maravillosas. Verás, ¿por qué? Voy a utilizar distintos colores aquí en la, en la, en el pizarrón para que me puedas entender. Primero voy a establecer el color azul. Aquí puedes ver, en este caso, porque es del CO2, ¿no? Gracias a Dios es del CO2. CO2. Las tres fases del CO2. Fíjate. Aquí tienes una línea que te dice, línea de saturación del sólido, línea del sólido saturado. O sea, que aquí estamos hablando de cuando está hecho piedra el CO2, o sea, cuando está en su estado sólido. Y si tú eres observador, se me define una, una, un rectángulo aquí muy, muy grande, hasta llegar acá, ay, caramba, hasta llegar acá y bajar aquí, ¿no es cierto? Significa de que en toda esa zona, ¿no es cierto? Yo tengo un equilibrio sólido-vapor. Todo lo que está de esta línea para acá, y lo marco con azul, todo lo que está de esta línea para acá es sólido. CO2 en estado sólido. Dentro de la campana es donde tú puedes ver el cambio de fases, por eso que la respuesta que me dio tu compañera es súper correcta. Es decir, se pueden utilizar de gramas de entalpía, profe, cuando yo tengo cambios de fase. Bien. Sí, y aquí lo puedo ver. Dentro de esta campana, dentro de este rectángulo, tengo yo, y lo voy a escribir por acá abajo, tengo yo el equilibrio sólido-vapor. El equilibrio sólido-vapor. ¿Eh? Sólido-gas. Bueno, sólido-vapor. ¿De acuerdo? Y por encima de esta línea que está aquí en color azul, ¿no es cierto? Lo escribo por acá con una flecha, fíjate. Aquí me pone línea de vapor saturado. Está acá el vapor. En este gráfico está aquí el vapor. Ver CO2. ¿Sí? ¿Qué otra información me da el diagrama de entalpía? Fíjate. Sobre esta parte tengo una como campana que se ve aquí dibujada, ¿no es cierto? Voy a utilizar otro color de marcador. Bolígrafo. Aquí, fucsia, ¿no? Vale. Bien. Mira, aquí nos pone línea de líquido saturado. Si yo voy recorriendo con mi lápiz, fíjate, todo esto, hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? O sea, hasta la cumbre de la parte alta, ¿no es cierto? Pues es líquido saturado. Y de aquí en adelante, fíjate, coincide esta línea con el vapor saturado. Ah, caramba. Entonces, de esta línea para acá, el CO2 está, no te quiero cambiar, está en estado líquido. dentro de la campana tengo el cambio de fase, ¿no es cierto? Donde tengo yo el equilibrio, pongámosle por aquí, por acá, no sé, me da igual. Líquido, vapor, dentro de la campana, todas las líneas dentro de la campana, es donde tengo yo el equilibrio líquido-vapor. Y de aquí en adelante, de esta línea para acá, el CO2 está en estado de vapor, ¿vale? Entonces, fíjate, solo viéndole las zonas de la campana, tú dices, ah, caramba. Aquí tengo los tres estados, por tanto, esto me sirve para procesos de los cuales tengo yo, ¿no es cierto? En distintos estados de la materia, en distintos estados termodinámicos. Bien, puedo resolver el problema anterior utilizando mi diagrama de entalpía, sí, claro, perfecto. Vamos, ubiquemos los puntos, verás. El primer punto dice 0,7 atmósferas y 20 grados centígrados. Chuta, veamos si es que lo ubicamos acá. En mi diagrama de entalpía, estamos, presión en PCI's, ah, caramba. Hay que hacer una transformación. Transformemos, ¿no es cierto? Pongamos todo esto en PCI's, si ustedes me ayudan, les agradecería mucho. 0,7 atmósferas, ¿cuántos PCI's es? La atmósfera es 14.7 PCI's, y tengo 0,7, entonces multiplico 0,7 por 14.7, esto es 10.5, ¿no? 10.29, correcto, pongámosle aquí. La presión en PCI's es 10.3, 10.29, Miserani, 10.3, 10.3 PCI's, y en este 20 grados centígrados en Fahrenheit, ¿cuánto sale? 20 grados centígrados en grados Fahrenheit. Vamos a transformar, si es que me ayudan ustedes, también les agradecería mucho. ¿de centígrados en Fahrenheit? 68 grados Fahrenheit. 68 Fahrenheit, gracias, bien, 68 Fahrenheit. Mira tú, bien, ubiquemos este punto en nuestro diagrama, ubiquemos este punto en nuestro diagrama, estoy aquí en el diagrama, ¿verdad? Puedo utilizar otro color, de color verde, creo que está bien. Entonces, tengo que encontrar 10.3 PCI's, aquí está el eje, 10, 10 PCI's cogemos, es de esta línea de aquí, fíjate. Le voy a marcar por aquí, así, y digo, sigo esta línea, ¿no es cierto? La de 10.3 PCI's, 10 PCI's, vale, perfecto, está ahí, y tengo que buscarle los 68 grados Fahrenheit. Aquí estas curvas, se ve que tienen, mira, grados Fahrenheit, aquí están los que tienen los números con una bolita, son los grados Fahrenheit, y dice que 68, aquí está la curva de 60, aquí está la curva de 80, más o menos estará por aquí, ¿no? Por aquí está el punto, mira, 68 grados Fahrenheit, ¿sí? Puedo ubicar el punto 1, fíjate, aquí le ubiqué al punto 1 de una sola, aquí está el punto 1, bien, ¿puedo leer la entalpía que tiene aquí el punto 1? Sí, claro, donde se me cruzan los dos puntos, ¿no? Temperatura, presión, pum, le bajo, y bajémoslo acá, el eje este de aquí, ¿no es cierto? Más o menos, por ahí, es que estoy haciendo mananzar aquí en la computadora, ¿qué entalpía tengo ahí? Vamos a ver, 160, 180 K, 170 más o menos, ¿no? Pongámosle en nuestro pizarrón, aquí la entalpía de mi, de mi cosa, son 170 BTUs por libra masa, BTU por libra masa, ah, bien, ahora buscamos el siguiente punto, ayúdenme, por favor, transformando, chicos, 70 atmósferas en P6, y 200 grados centígrados en grados Fahrenheit, por favor, ayúdenme con esto, 1029 P6 y 392 Fahrenheit, 1029 P6, 1030, ¿no es cierto? Ya, 1029, correcto, ¿y cuánto eran los Fahrenheit? 392, 392, vale, ubiquemos estos puntos en mi diagrama, vamos al diagrama, dice 1025 P6, caramba, ¿dónde estaremos? 1000, pucha, por acá arriba estamos, ¿no? ¿con qué color de esto? 1000, 1000 P6, ¿no? Ah, 1000 P6, cojámosle 1000 P6, porque si no 1029 es un poquito más arriba, pero bueno, cojámosle por aquí a esta línea, ¿no? Listo, y 392 Fahrenheit, caramba, aquí ya se nos fue esto al diablo, si caes en cuenta por qué, porque la máxima línea de temperatura que me da mi diagrama es 250 Fahrenheit, si le cachas, ¿no? Que es esta línea de aquí, 250 Fahrenheit, bueno, entonces por efecto de la clase, modificamos este valor, ¿no? No 200, sino, lo máximo que podemos llegar según nuestro gráfico es 250 Fahrenheit, ¿cuántos son 250 Fahrenheit en centígrados? Si alguien me ayuda, por favor, es por efecto de la tabla, ¿no? 121. 121 grados centígrados, gracias. 121 grados centígrados, ¿no es cierto? Ya, esto sí lo puede encontrar en la tabla, que es esta, fíjate, justo se me está cruzando aquí, ¿no? Se me cruza aquí, esta es la línea de 250 Fahrenheit, ¿sí ves? Aquí está el punto 2, aquí está el punto 2, ¿verdad? Y pues, para encontrar la entalpía, tengo que llevar esta línea hasta acá abajo, uy, caramba, pum, 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 uy, no, ¿qué pasó? Se me movió, eh, aquí está ya, muy bien, y más o menos esta línea está, por aquí está, ¿no? Mira, el punto 2, si lo ves, ¿no? El punto 2, y más o menos esto, ¿cuánto me está marcando? Un 190, sí, 190 BTUs, más o menos, ¿no? Bajo de aquí el punto, 190 Fahrenheit, por favor, esto es mi pizarro, la entalpía en este punto son 190, BTU por libra, BTU por libra más, ¿sí? Entonces hago final menos inicial, ¿cuánto me da el delta H de acuerdo al diagrama? El delta H me da 20, 20 BTUs, 20 BTU por libra más, sería interesante haberle calculado con las tablas, ¿no es cierto? Para poder hacer la comparación de los valores, pero bueno, la idea era llegar a la respuesta de mi pregunta, ¿puedo utilizar el diagrama de entalpía para resolver mi problema? Claro que puedo utilizar, ¿sí? Mira, más cosas que puedo hacer con el diagrama de entalpía, ¿de acuerdo? Digamos, calculemos la entalpía que debemos nosotros gastar para transformar el CO2 que está en estado ambiental a líquido, licuar el CO2, ¿de acuerdo? Quiero yo transformarle el CO2 líquido, líquido, líquido totalmente, ¿no? Y lo quiero hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí, pongámoslo en el pizarrón para que, para que les quede esto claro, ¿no? Y puedan ustedes, mira, otro proceso, cojamos el marcador negro, en otro proceso, yo tengo un punto uno, que va a ser el mismo anterior, que son los 10 PCIs, 10.3 PCIs, ¿verdad? Pum, 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 y 68 Fahrenheit, son los 20 centígrados, ¿verdad? Y le digo, quiero saber el cambio de entalpía, ¿cuándo el CO2 se me licúa? Y según mi gráfico para tener CO2, ¿dónde estás? Pum, 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 aquí, pim, para yo tener CO2, CO2 líquido, ¿a qué condición de presión y temperatura debería llegar, chicos, más o menos? Líquido, ¿no? Líquido, fíjate, está por acá arriba, cualquier punto por encima de esta línea, ¿de acuerdo? Cualquier punto por encima de esta línea, y, eh, aquí está la temperatura, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es? O, 80 Fahrenheit, ¿60 Fahrenheit, 60 Fahrenheit, ya, pero, pucha, fíjate que la, que la presión debe ser súper, grande, ¿no? Entonces, cojamos este punto de aquí, ya, aquí, fíjate, este puntito de aquí, 1000 PSI de 60 Fahrenheit, 1000 PSI de 60 Fahrenheit, este va a ser el punto, ah, pero otro color de, de marcador para hacerle la diferencia, eh, agua marina, ya, este va a ser mi siguiente punto, mi punto 2, este como azulito, agua marina, este va a ser el punto 2, ¿de acuerdo? Estoy licuando el CO2, ¿vale? Estoy licuando el CO2, entonces, fíjate, aquí estoy haciendo, u, 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 y, vamos a nuestro pizarro, y decimos que, el punto 2 se encuentra, oh, a 60 Fahrenheit, 60 Fahrenheit, pero la presión era bastante alta, ¿cuánto era? 1000, ¿no? Me parece, sí, 1000 PSI, 1000 PSI, pum, pum, 1000 PSI, fíjate, 1000 PSI, si yo quiero hacer CO2 líquido, ¿no es cierto? Pues tengo que llegar a estas condiciones, calculemos el cambio de entalpía, utilizando el agrava de entalpía, fíjate, entonces, estoy por acá, bien, tan fácil como coger el punto 2, el punto 1 ya lo tenemos, que está aquí, 170, coger el punto 2 y bajarle aquí, fíjate, y más o menos llega por aquí, ¿no es cierto? El punto 2, cojo y le bajo el punto 2, bajémosle a mano para que lo veas, llega, 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 pum, hasta ahí, ¿qué valor tenemos de entalpía? más o menos 52, por ahí, más o menos, ¿no? Sí, 50, 52, bien, vamos a nuestro pizarro, aquí ponemos esta entalpía, de este punto, ya le calculamos, 170 BTUs, BTU, por libra masa, y hemos visto que acá tenemos 55, 55 era, ¿no? A ver, voy a comprobar, sí, 50, 55, no, 52, más o menos, 52, más o menos, es más 55, entonces cogemos el volador, volvemos este 2 de aquí, marcado, y aquí ponemos 52, BTU por libra masa, BTU por libra masa, ya, ahora hago final menos inicial, ¿no es cierto? Final menos inicial, ¿y cuánto me sale el delta? El delta, según el volador, 52, menos, 170, igual, menos 118, menos 118 BTU por libra masa, y ya está, es la cantidad de energía, que le tienes que quitar, por el cambio de entalpía, ¿no es cierto? A tu, a tu CO2, menos 118, así de sencillo, ¿no? Fíjate, entonces son súper potentes, los de gramas de entalpía, son súper potentes, si tú eres observador, porque, ya te permiten evaluar, juntos los cambios, tanto de temperatura, como de presión, ¿sí? Ha cambiado la temperatura, ha cambiado la presión, las tablas, las tablas, solo te permiten evaluar, el que es el cambio de temperatura, por ejemplo, y se asume, que el cambio de entalpía, por, los cambios de presión, son cero, o no, no son cero, sino son despreciables, ¿vale? ¿Qué tal? Fíjate, yo pienso que los cambios, que estos diagramas de entalpía, son súper potentes, ¿de acuerdo? Más o menos, te voy a trazar la, el transcurso que tú vas a llegar, y lo voy a hacer en amarillo aquí, o sea, ¿qué camino seguimos para hacer esto? O sea, porque en el fondo estamos pasando de aquí hasta acá, en entalpías, ¿sí? Pero, pero, si tú eres observador, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos llegando a 60 Fahrenheit, para que este líquido tenga que estar aquí, tiene que primero meterse aquí en la curva, ¿no es cierto? Luego, cambiar de fase, aquí las líneas en el cambio de fase son rectas, ¿no es cierto? Puc, sale a 60 Fahrenheit, este de aquí, ¿no es cierto? y de ahí tiene que moverse hasta la de 68, que está por aquí, mira, hacer esto, hasta la de 68, y luego bajar hasta acá, más o menos, este es el, el camino que sigue, ¿no? Mira, esto es lo que nosotros estaríamos haciendo, el camino que sigue, y te explico esto de entrar a la curva, mira, entrar a la curva, recto aquí, salir de la curva, y bajar hasta acá, ¿sí? Ahí, Z, por ejemplo, un poquito que se me hizo, volador, este de aquí, ya, mira, entonces, te explico un poquito esto, para que no te quede, no te quede así colgado, ¿no? Empiezo aquí, mi punto uno, 68 grados Fahrenheit, ¿sí? Sé que debo llegar, hasta 60 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Y que, como esto, tengo que también elevar la presión, hasta 1000 P6, imagínate, ¿no? Entonces, lo que le va a suceder a la sustancia es esto, empieza aquí, sigue este camino de los 68 Fahrenheit, con la elevación de presión, va a llegar a este punto, ¿verdad? ¿sí? Va a llegar a este punto de acá, de la campana, y en este punto, verás que aquí todo es gas, todo es gas, en el punto uno, estamos viendo de que todo nuestro CO2 es gas, con el aumento de presión, va, pam, 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 y el cambio ligero de temperatura que tiene, porque de 68 a 60 son apenas 8, 8 grados Fahrenheit que tiene, ¿verdad? en este punto aquí, donde tengo ahorita el mouse, que es la entrada a la curva, ¿verdad? Ahí va a empezar a cambiar de fase, ¿qué significa el cambio de fase? Que toda esa masa gaseosa, empiezan a aparecer gotas de líquido, empiezan a aparecer gotas de líquido, y acuérdate que, en los cambios de fase, se dan a presión y temperatura constante, es por eso que yo cogí, y le puse aquí en línea recta, fíjate, rectito, porque no me debe cambiar la presión, ¿sí? Y aquí está la temperatura, ¿sí? Aquí está la línea de la temperatura de 60 Fahrenheit, fíjate cómo llega y se mete aquí, y es por eso que se topan ahí las dos, ¿no? Dentro de la campana, dentro de la campana, la presión y la temperatura son constantes, es por eso que yo cogí, le puse así esta línea recta, así, ¡pum! Y una vez que toda esa masa de CO2, que estaba hecho en gas, ¿no es cierto?, se empezó a condensar, y se hizo líquido, cuando todo se hizo líquido, estoy en este punto de aquí de la campana, estoy en este punto de aquí de la campana, y de aquí ya puedes salir de la campana tranquilamente, por eso le marqué aquí, hasta llegar al punto que yo quería, que eran los mil P6, ¿no? Más o menos eso es lo que está sucediendo, chicos, ese es el camino que está haciendo, entonces, claro, se ve claramente que si yo quiero licuar CO2, pasar del CO2 gas al CO2 líquido, pucha, tengo que subir hartísimo la presión, hartísimo, hartísimo la presión, casi mil P6 de presión, ¿vale? Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no subía tanto la presión?, si yo simplemente le subía de 10 a 40 P6, fíjate, acá la presión, lo que voy a transformar es el CO2 en estado sólido, ¿verdad? voy a sublimar el CO2, voy a coger otro color para hacer este proceso, para que ustedes le puedan ver este proceso, fucsia ya cogí, verde ya tengo, rojo, rojo, correcto, ahora lo que tenemos que encontrar aquí, es, las isotermas, ¿no? Ah, bueno, fíjate, en este punto de aquí, ¿no es cierto?, donde se me cruza la presión, 40 F, y en este punto de aquí, la presión de 40 P6, en este punto de aquí, que le estoy yo pintando en color rojo, como el cambio de fase, se da, a presión y temperatura constante, en este punto tengo 40 grados Fahrenheit también, entonces, el cambio de fase es todo esto, ¿no? Se da a presión y temperatura constante, mire, desde esta línea roja de aquí, y sale por acá, ¿no? Mira, y sale por ahí, ¿sí? Y sale por ahí, que más o menos, casi se nos topa, fíjate, con la línea de los, menos 40 Fahrenheit, ¿no? Sí, menos 40 Fahrenheit, ajá, ¿correcto? Menos 40 Fahrenheit, que lo tienes aquí, entonces, si yo quiero obtener CO2 sólido, ¿qué es lo que me está diciendo esta cosa, ¿no? Fija, fíjate tú, qué simpático esto, parte del punto 1, y muévete así, hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, sube la presión hasta más o menos, unos 40 P6, pero bájale la temperatura, a menos 40, ¿qué será? menos 50 Fahrenheit, por acá, ¿no? Y en ese instante, toda esta masa de CO2, que está en forma gaseosa, por este efecto de bajar temperatura, y de bajar, de subir presión, y bajar temperatura, en este punto, tienes la primera pepita de sólido, que se te está haciendo, ¿sí? dejas que pase el tiempo, ¿no es cierto? Fíjate que el cambio de entalpía es muy grande, y aquí, vas a tener toda esa, perdón, toda esa masa de sólido, toda esa masa de gas, que empezaste en el punto 1, aquí, cuando llegues al punto 2, pues, vas a tener, transformado ya tu CO2, en piedra todito, ¿quieres ver el cambio de entalpía? Claro, coges el punto 2, le bajas para acá, estás llegando a entalpías negativas, de menos 110, más o menos, ¿no? De menos 110, que si nosotros le ponemos acá, en nuestro, ¿dónde está el pizarrón? Aquí, si le ponemos nosotros, en nuestro pizarrón, imagínate, que sería otro proceso, dibujémosle por acá, estoy pasando de, 10 pizarrón, 68 Fahrenheit, y estoy llegando a, 40 pizarrón, ¿no? 40 pizarrón, estoy pasando de 10, a 40, y la temperatura, ¿en cuánto estaba? Para ingresar a la curva, me metí en menos 40, más o menos, menos 50 grados Fahrenheit, y le llevé eso a presión y temperatura, es menos 50 Fahrenheit, más o menos acá, ¿no? Para que le veas, que es por donde entré a la curva, y esto es menos 50 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y te dice, ¿cuánto fue lo que sacamos de entalpía? Te está diciendo, menos 110 aquí, y empezamos con, 170, ¿no? Sí, 170, ¿no? Aquí estábamos con 170 de entalpía, y aquí con menos 110, final menos inicial, menos 110, menos 170, final menos inicial, igual, menos 280, mire, menos 280 de te uso, y es el cambio de entalpía que tienes para hacerte el CO2 piedra, sublimar el CO2, ¿de acuerdo? Entonces, los diagramas de entalpía son súper buenos, son súper, súper buenos, ¿no? Porque en un solo gráfico tienes muchísima información. Estas líneas que tú ves aquí, fíjate en la campana, volvemos un poco de líneas, ¿alguna duda en esta parte? ¿Qué tal cómo le vieron a esta parte? ¿Qué tal? Es chévere, yo te digo, los diagramas de entalpía, a lo menos cuando tienes esto del CO2, para el hielo saico, y todo este tema, pues te da, te da una clara información, ¿no? O sea, y es muy fácil moverte las líneas, es muy fácil moverte las líneas, y entender, ah, ¿a qué iba? Déjame, ah, no, ah, no, sí, te lo puedo, te lo puedo contar, fíjate, aquí también te da este diagrama, lo que son cambios de entropía, que son estas líneas que están aquí, ¿sí? títulos, 01, 02, 03, 04, es el famoso X, ¿sí, no? y aquí igual en la, en la, en la, en la campana del líquido vapor, tienes aquí el X de 01, X de 02, pongámosle aquí con color, qué color utilizo, ah, blanco, ¿qué tal blanco? sí, mira, 01, 02, 03, 04, 05, ese es el título, y es lo que les explicaba en la diapositiva anterior, cuando estás dentro de las campanas, de cualquiera de las, de las fases, no es cierto, líquido vapor, o sólido vapor, cualquiera de ellas, un punto interno dentro de esta, ay, pero estoy con color blanco, no van a ver nada, rojo, sí, un punto interno dentro de esta cosa, se compara la masa del vapor, versus la masa total, ¿sí? Entonces, entendámoslo, ay, perdón, perdón, entendámoslo aquí en el gráfico, ¿dónde está el gráfico? Aquí, mira, con este X01, aquí, dice, está comparando la masa del vapor, con, la masa total, es decir, si estoy en esta campana de sublimación del CO2, estoy diciendo de que, si yo empecé con 100 gramos de sólido, aquí en esta esquina, ¿verdad? Hasta este punto, solo se me han transformado el 10% en vapor, si yo estoy acá, nosotros diré que está el 08, el 09, en este punto de aquí, ¿sí? Yo tengo el 90% de vapor, y apenas el 10% de sólido, ¿no? Y estás acá, en este otro, en este otro punto de aquí, tienes el 100% de vapor, 0% de sólido, si ves lo mismo aquí, en esta, en la curva de líquido vapor, en la que está marcada en fucsia, aquí tengo 100% líquido, pero me muevo un poquito, fíjate, sigo estas de acá, estoy aquí en el 30%, más o menos aquí está, aquí está la del 40%, aquí está la del 50%, aquí, por ejemplo, aquí es la del 40%, ¿qué significa? Que tengo 40% de líquido, de vapor, siempre es el vapor, ¿no? Y un 60% de líquido todavía, hasta llegar a este punto de aquí, que es cuando sales de la campana, y tienes 100% de vapor, y no tienes nada de líquido, ¿vale? Es lo que sucede dentro de las campanas, entonces, un diagrama dental, ah, bueno, y también, fíjate que aquí nos da, estas líneas que están como oblicuas, si le ves, 010, 015, estas de aquí, esto es el volumen específico, es el volumen específico, podría decir yo, que el volumen específico de mi CO2, ¿no es cierto?, en el punto 1, digo acá, y leo aquí, dice que es 15, y en qué unidad está, pies cúbicos por libre masa, ese es la, la, la densidad, el volumen específico del CO2, ¿no? Si te pones acá, por ejemplo, el volumen específico de este, ¿dónde está? Uy, no hay el dato, fíjate, porque los volúmenes específicos, son estos de aquí, y no hay el dato, no hay el dato, no hay el dato, no tengo un valor de volumen específico aquí, porque no tengo curva, ¿no? Si quedas en cuenta, para este punto acá arriba, no tengo, no tengo una curva. Dudas, no sé si con esto, se les aclaró un poco más, para qué sirven los diagramas de entalpía, y cuál es la idea, de tener diagramas de entalpía, miren, entonces, yo te digo, para mí es una genialidad, estos diagramas de entalpía son geniales, ayer también te puse, este es el del agua, esto ya hablamos de ayer, cuando se habla del del agua, el diagrama se llama Moliere, este diagrama se llama el Moliere, se le llama como el Moliere, ¿sí? Moliere. Aquí tengo otro Moliere, porque también es para el vapor de agua, pero fíjate, hace mucho énfasis, en lo que es vapor sobresaturado, o sea, vapor sobrecalentado, perdón, y son otras unidades, por ejemplo, 15,000 PSI, o lo que estoy viendo aquí, ¿no? Bueno, depende de la aplicación, con la que tú vayas a hacer el vapor, este gráfico, estaba buscando a ver, de qué sustancia se trata, y puede ser cualquiera, si tú caes en cuenta, ¿no? Puede ser cualquiera, porque no dice, Pero bueno, aquí está clarito, ¿no? Líquido saturado, que lo tienes aquí en esta línea, ¿verdad? Aquí es la campana, aquí está la campana, ¡ay carambas! Por acá, la campana aquí está, y todo lo demás, ya te digo, en todos estos se leen, acá, el vapor, dentro de la campana, el equilibrio, dentro de la campana, el equilibrio líquido-vapor, y de aquí para acá, líquido saturado, ¿no? Líquido subenfriado, cualquiera de esas cosas, ¿no? ¿Quién tenía una manita levantada? Dennis Dayana, dígame, o ya respondí a la pregunta, o ya respondí a la pregunta, ya te agradezco, bien, esos son los diagramas de entalpía, chicos, ya te digo, ¿para qué sirve todo esto? Tú dirás, chuta, profe, pero esto está igualito a las clases de la Inge Caro, o sea, o es un complemento a las clases de la Inge Caro, o sea, ¿estamos viendo termo o estamos viendo cálculos? Yo te digo, estamos viendo cálculos, ¿por qué? Porque imagínate que el sistema, que está haciendo estos cambios del CO2, ¿no es cierto? Este es el sistema, y pues digamos que es un sistema abierto, entonces tengo flujo de CO2 que ingresa, flujo de CO2 que sale, y yo digo, el CO2 está ingresando a 70, a 0,7 atmósferas, 20 grados centígrados, como mi punto 1, y está saliendo de mi sistema 70 atmósferas, 121 grados centígrados, hagamos el balance de energía aquí, entonces, es claro, profe, veo que es un sistema abierto, entonces yo digo, delta H, más delta de cinética, más delta de potencial, es igual al calor, menos el shaft work, ¿no es cierto? Y a ver, hagamos el balance de energía en este sistema, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos que evaluar, para cualquiera de los tres, ojo, ¿no? Para cualquiera de los tres ejemplos, digamos que es esto, que entra el CO2 en el estado 1, que lo hemos puesto en todos los casos, este es el 1, este es el 2, ¿verdad? Aquí sale en el estado 2, ¿sí? Y te digo, hagamos el balance de energía, genial, entonces, profe, tengo cambio de cinética, yo te diría, depende, depende de qué, profe, del diámetro de la tubería, que tienes en tu, en tu, al entrar y la salida, uy, es que no me dice, perfecto, si no te dice, no inventas cosas, no te inventas cosas, es como, no tengo cambio de diámetro de la tubería, dentro de la salida, perfecto, no tengo cambio de cinética, cero, cero, tengo cambio de energía potencial, profe, y yo te diría, no, no es cierto, no te dice, que está subiendo, bajando el CO2, no es cierto, el sistema, no es, ni sube, ni baja, cero, pum, tengo cambio de calor, sí, claro que tengo cambio de calor, en todos los casos, he tenido yo cambio de temperatura, fíjate, si tengo cambio de temperatura, de 20, aquí pasamos a 121, de 68 menos 50, pues, tengo un cambio, tengo una energía ahí, no puedo eliminar este término, tengo cambio de entalpía, pucha, pero por supuesto que tengo cambio de entalpía, y es lo que he calculado, no, este no puedo eliminar, este término tampoco puedo eliminarle, verdad, porque tengo cambios de la temperatura de acá, tengo shaft work, tengo trabajo para mover esa masa dentro de mi sistema, sí o no, depende del equipo, evidentemente, no es cierto, lo que sí tengo clarísimo es flujo de trabajo, ¿no? Shavours, ¿cómo es esto? la energía que gastas para mover la masa dentro del sistema, ¿no? pero tú me dices, a ver, profe, un ratito, pero usted me dice que tiene flow work, digo, sí, ¿cómo sé que tengo flow work? te acordarás que la definición, ¿no es cierto? del trabajo como tal, es igual al flow work, flujo de trabajo, más shaft work, ¿verdad? el shaft, ¿tengo shaft work? no tengo shaft work, porque no me dice el sistema si aquí dentro de esto, tengo yo algo que le mueve al CO2, tranquilamente puedo decirle que es cero, lo cierto puedo decirle, ve, este, serapio, pero tengo flow work, claro que tengo flow work, ¿de dónde saca eso, profe? de el P por B, ¿no? presión por volumen, ¿y cómo sabe la presión y el volumen? claro, fíjate, aquí tengo, en mi diagrama, ¿no es cierto? puedo encontrar la presión, puedo encontrar el volumen que tengo, entonces, por tanto, puedo establecer cuál es el valor del flow work, si me lo preguntara, pero aquí en el balance, fíjate, aquí le digo cero, tranquilamente le dimino ese error, porque no tengo, no me dice el problema, como no puedo inventar nada, el problema no me dice, ¿no es cierto? que si tengo un dispositivo que me mueve dentro, entonces, el balance de energía está clarísimo, la energía que estoy gastando, el calor, va a ser igual a la entalpía, fíjate, en esto queda tu balance, el delta H, el delta H, es igual al calor, o sea, la cantidad de calor que tú estás, transfiriendo, o moviendo, dentro de tu sistema, va a ser igual al cambio de entalpía, evalúas los cambios de entalpía, como lo he hecho aquí, y ya tienes el calor, ya tienes el calor que está, transportando, que se está, que se está saliendo, o que está entrando a tu sistema, bien, así es como se utiliza esto, los balances de energía, mis queridos, mis queridos estudiantes, bien, aquí está nuestro pizarrón, y, preguntas, dudas, inquietudes, de su parte, ¿no? Ah, ayer quedó pendiente esta pregunta, aquí en el Menti, justo me mandaron la pregunta, allá en la tarde, cuando estaba yo, pues ya, ya cerré la sesión, y digo, chulo, esta pregunta quedó ahí, ¿no? Y la leo, en honor a la persona, que la hizo ayer, dice, ingeniero, ¿por qué solo se marca una sección de la curva, para hablar de vapor saturado, y líquido saturado, si toda la curva, describe el cambio, de fase de vapor sobrecalentado, a líquido sobre enfriado, y al revés, no sé si es que respondí tu pregunta, voy a actualizar el Menti, para ver si es que se les actualiza el código, con toda la explicación del día de hoy, ay, mira, está actualizado el código, si es que alguien quiere hacer otra pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué se marca una sección de la curva, para hablar de vapor saturado, y líquido saturado, si toda la curva, describe el cambio de fase, imagino que te refieres, donde estás, a esto de aquí, ¿no? ¿Por qué solo es esta parte de aquí, la que marco yo, como líquido saturado? Lo cierto, porque dentro de la campana, es donde se está dando el cambio de fase, es aquí donde empieza el cambio de fase, si estoy siguiendo este sentido, aquí es donde empieza el cambio de fase, donde empieza el líquido a hervir, ¿sí? Y aquí es cuando está hirviendo, y aquí es cuando toda esa masa, se ha transformado a vapor, ¿no? Es por eso, no sé si es que entendí bien o mal, la pregunta. ¿En qué manera con respecto a ese diagrama, sino era con respecto al diagrama, en donde vemos el punto triple? Ah, el diagrama de fases. Ajá. A ver, vamos a ver el diagrama de fases. Ahí tenemos el diagrama de fases. ¿A qué te refieres con eso? Todo esto es el cambio de fase, ¿no? Sí, todo esto es el cambio de fase, pero solo hacemos, bueno, un punto ahí, solo para hablar de líquido saturado, y vapor saturado. Sí, porque aquí no se puede ver la campana, ¿no es cierto? En el diagrama de fases, lo que ves es la línea, porque tienes presión-temperatura, aquí nada más, ¿no? Pero, si cogiéramos esto, y en lugar de temperatura, aquí le hacemos h, ¿no es cierto? Entalpía, esta curva es lo que se te hace así, ¿no? Todo esto de aquí, esta línea recta que tienes aquí, es, pues, esto de acá. Y cada uno de estos puntitos, porque el cambio de fase se da, presión-temperatura constante, este punto, es un puntito aquí, este punto de acá, es otro puntito aquí, ¿no es cierto? Porque es la presión-temperatura constante. Ah, no, cada uno de estos puntos, es una de estas líneas rectas de aquí, enterita. Cambio de punto, es otra de estas líneas rectas de aquí, dentro de la campana. Cambio de punto, le pongo acá, perdón, es otra línea recta dentro de la campana. O sea, lo que ves tú como puntos aquí, en este diagrama, en las campanas, ves como líneas rectas, enteras. Y ahí sí, en la campana sí defines clarito, líquido saturado aquí, vapor saturado acá. Aquí, en cambio, se confunden todos, ¿no? ahí hay que muchas gracias. Excelente, veamos a ver otras preguntas, ¿dónde estás? Aquí, ah, mira, tengo las preguntas, pum. Ingenial, de la zona de CO2, si tenemos las condiciones de 1,200 PSI y 100 Fahrenheit, y se mantiene el estado de líquido, veamos. 1,200 PSI y 100 Fahrenheit, vamos a ver, 1,200 PSI y 100 Fahrenheit, 1,200 PSI, que está de acá arriba, no es cierto, le llevo hasta acá, y 100 Fahrenheit, de aquí, aquí, ahí estás en vapor, es CO2 gaseoso, 1,200 PSI y 100 Fahrenheit, ahí estás en vapor, ajá, ah, no, 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 el vapor es de aquí para acá, es líquido, esto está en líquido, ajá, este punto de aquí está líquido total, porque el vapor empieza aquí, el vapor saturado está acá, y aquí, de aquí para acá, más o menos, fíjate, donde se empiezan como a cortar las rectas, y por aquí, de aquí para acá, ya sería vapor, ajá, que es donde empieza este de aquí, fíjate, la línea más bajita del, 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 volumen específico, 0,05, de aquí para acá es vapor, entonces, este punto, 1,200 de 100 Fahrenheit, es líquido, ajá, líquido, líquido total, en este diagrama. ¿Cómo le ven? Espero, ah, espera, espera, que todavía no termino la clase del día, como les decía ayer chicos, esto es como yo aprendí termodinámica y cálculos básicos, ayer les contaba y les decía, para nosotros, de los años 90, yo estuve en la escuela del 92 al 98, que es cuando completé mi pensum académico completo, para nosotros era tener los documentos, los gráficos, las tablas, y mientras más tablas y gráficos tenías, tenías más posibilidades de hacer tus ejercicios, ¿no? y es importante y es súper útil saber manejar estas cosas, ¿no? Pero en la actualidad, ya con esto termino la clase de hoy, tienes cosas online totalmente, entonces, esto, pucha, que yo hubiera tenido esto en mi daño, hubiera sido fabuloso, ¿no? Porque no cargaban tantas hojas de termo y de tantas cosas, sino de datos online, este es uno de los tantísimos recursos online que existe, o sea, este es uno de los muchísimos recursos online que existen, las de Spirax Arco, ¿no? Entonces, le haces un clicsito aquí, ya te voy a copiar, ¿no es cierto? las, ahí las, la dirección web, le das un clic aquí, y te lleva a, enviarte la copia a la dirección web aquí en el, en el chat, ¿no es cierto? Pongo a copiar, para que lo tengas también, no, si lo tienes por la, por la, pega, ahí lo tienes, ya, entonces, ve, en Spirax Arco, bajas un poquito aquí en la página web, y te dice Steam Tables, cuando te hablan de Steam Tables, tablas de vapor, te están hablando del agua, ¿no? El agua es la cosa más, más de estudiar aquí, ahí te lo decía, ¿no? Y aquí te da cinco, las cinco zonas del Steam Table, ¿no? Fíjate, región de, agua, subsaturada, líquido subenfriado, línea del agua saturada, la región del vapor húmedo, línea del vapor seco, y la región supercrítica, ¿de acuerdo? Esto, visto en las tablas de, en la, en la, en la campana, ¿verdad? Eh, te está diciendo esto, ¿no? Aquí está la zona uno, uy, perdón, aquí, mira, líquido subenfriado, te está diciendo, aquí tienes los datos de esta parte de aquí, en esta línea de aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí más o menos, tienes la zona dos, todo lo que está dentro de la campana es la zona tres, y desde la cúspide de la campana, más o menos, en adelante, tienes el, el vapor seco, que es la cuatro, ¿no es cierto? Y, y pues todo esto es la línea cinco, ¿no? La zona cinco. Entonces, es lo que te está dando. Entonces, es súper fácil, es súper bonito, porque tú vas a la tabla y dices, a ver, ¿en qué zona del vapor estoy? Ah, estoy en la zona súper, de vapor sobrecalentado. Le doy un clic aquí, y, eh, te dice, mira, a ver, le calculo las cosas, a ver, ¿qué quiere? Entonces, tú dices, yo voy a entrar por presión y temperaturas, eh, ¿no es cierto? Entonces, mira, presión, imaginémonos, diez bares, puede ser, ¿no es cierto? Diez bares, porque es cuando estás en los calderos, ¿no? Y, 150 grados centígrados, qué sé yo. Dame las, dame todo lo que tengas de este, de este vapor que está ahí, ¿no? Fíjate, entonces te da inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Superhit? ¿Qué no le gustó? Ah, máxima hasta 150, ¿cómo? Too low, ah, mínimo, el mínimo debe ser de 84 para diez bares, oh, perfecto. Uh, ciento, 200 grados centígrados, ya. Le pones aquí, calcula, y debe, pum, te da todos los datos, ¿no? Te da, ¿qué es lo que te da? La temperatura de saturación, las saturaciones es los puntos por los que entras a las curvas, ¿no? Los grados de sube de calentamiento, entalpía específica, entalpía de vaporización, si quieres, de cambios de unidades, ¿no? La que quieras, volumen específico, velocidad del sonido, viscosidad, o sea, puf, coeficiente centrópico, esto vas a prender en termo, y el factor de compresibilidad del vapor, eso también vas a prender en termo, ¿no? Entonces, ve, ya te digo, ah, y encima más, estos del Spirax Arco, te dan la aplicación para el teléfono, o sea, es súper chévere. Aquí lo tengo yo, fíjate, en mi celular, aquí le tengo al Spirax Arco, no sé si le ves ahí. Mi querido chico, Inge, está apagado el micro. Le das aquí, fíjate, gracias, le das aquí al ícono del Spirax Arco, que te bajas, y mira, tienes las tablas de vapor en tu teléfono, ¿no? Tablas de vapor, que dice ahí, dimensionamiento de tuberías, y extras, o sea, ven, estas ayudas que tienen ustedes, geniales, son geniales. Y bueno, ahora sí, dudas, dudas, preguntas, ¿dónde está el 20, 20, 20, aquí estás, no, no hay más dudas de ustedes, no me digas que fue una clase súper, súper plena, que te gustó todo. Pensaría que sí, yo creo que son las cosas que pensaría yo, que quedaron como medidas, colgadas de la clase anterior, no sé. ¿Algún comentario? ¿Algún? ¿Algo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Yo tengo una duda más, pero es porque, por ejemplo, con las gráficas que nos dan en termo, nosotros trabajamos con presiones reducidas, temperaturas reducidas, pero aquí nosotros, en cambio, ya estamos trabajando directo, con presión, volumen, y entalpía. Sí, 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 claro. Es que el termo es mucho más completo. Fíjate que esto de las presiones reducidas, y las temperaturas reducidas, eso de ahí es cuando ya estás hablando de gases reales, ¿no? De gases reales con los factores de comprensibilidad. Es por eso que se le hace la relación con la parte reducida, para poder entrar directamente a las tablas, ¿no? Digamos que aquí en cálculos básicos, yo estoy con el gas ideal, y lo pongo en las, en las de estas tablas de vapor, ¿no? Es que, claro, el termo es mucho más completo. Fíjate que a mí lo que me interesa es que sepas manejar estas cosas, y que puedas calcular la entalpía y ese tipo de cosas, porque a donde yo voy a llegar es acá, a la ecuación de balance, y la ecuación de balance para estos sistemas, como le hice el análisis, el calor que estoy transfiriendo es igual al cambio de entalpía. A mí me interesa de que puedas calcular el cambio de entalpía, ¿no es cierto? Y ya lo tienes. También depende mucho de los ejes de los gráficos que tú tengas en el termo, ¿no? Si es que en el gráfico del termo te dice, utiliza la presión reducida, tienes que ponerle ahí la presión y la temperatura reducida, ¿no? Y todo es con relación al punto crítico de lo que, si la memoria no me falla. Parece que sí. ¿Por qué hay desviaciones? Si es que no utilizas esas variables, recuerdo de que tienes desviaciones. Uy, me estás haciendo mover la cabeza muchos años atrás. Actualísenme ustedes, ¿cuál era la razón de utilizar las reducidas? Y no directamente los valores de temperatura, de presión que se ve en las tablas. Había una razón, creo que es por las desviaciones que se da, pero actualísenme ustedes de mi formación que les dio la doctora Carito, o quien sea su profesor de termodinámica. Igual porque estamos trabajando ya con gases reales, pero mi pregunta también sería, Inge, lo que nosotros vemos todos estos diagramas son de gases ideales, ¿verdad? No. 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 Estos diagramas de aquí que, no, no hay estas cosas para los gases ideales. Estos diagramas de entalpía son de gases reales totalmente. El diagrama del agua, o sea, un molier para el agua, no lo tienes nada, nada ideal. Esto es un diagrama de un gas real como tal. Ay, acá también tienes el efecto Judy Thompson, que esto se estudia en termo. Es por eso que ya te digo cuando, aquí está, si un ejercicio nos pide, ay, ya leo esto. A ver, ¿qué es lo que le estaba diciendo? La base de todo esto es la termo, ¿de acuerdo? Entonces, en donde está el norte de todo esto, y lo que marca el ritmo de todo esto, es termodinámica. No hay más. En cálculos básicos, a mí me interesa esta, esta, esta ecuacióncita de aquí. Esta de aquí. Y que vos me puedas evaluar los cambios de entalpía. Ya está. Para de contar. De acuerdo. ¿Cómo lo hagas? ¿Dónde lo hagas? ¿De dónde lo saques? ¿Cómo lo saques? ¿Qué artificio? ¿Cuántas vueltas de carpado te des? Ya está. Eso es tu negocio. ¿De acuerdo? Porque, estos, estos, es esta, es esta aplicación, es una de las aplicaciones de la termo, hacia la ingeniería. El hacer el balance de energía de, de lo que está pasando en el, en el, en el proceso, ¿no? Ya. Si un ejercicio nos puede hacer cálculos para alguna temperatura, que no esté en el rango de los gráficos, ¿qué se podría hacer? Salado. Ahí sí, salado. Imagínate, buscarte una polinómica, y dice, asumiendo que en el ejercicio, ves, ves que, verás, una cosa es que el profesor te ponga las cosas difíciles, y otra cosa es que te pongan las cosas imposibles. ¿De acuerdo? Mi filosofía es que, es ponerte las cosas difíciles. Es decir, si yo te pido hacer un ejercicio con un gráfico, y veo que en ese gráfico que yo tengo, no está la temperatura, chuta, no soy mala gente, soy así sincero, o sea, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Si lo que quiero es que me demuestres que has aprendido a entender los gráficos, ¿no? Ahora bien, si es que existe la posibilidad de encontrar otros gráficos, ¿verdad? De otros libros, pues, y que en esos gráficos y en esos otros libros lo tengas, pues ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero ya te digo, a lo menos en mi caso, en esta materia, soy exigente, sí, pero no soy maldito, o sea, no llego a ese punto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que busquen un gráfico y sé que en el gráfico no hay, o sea, que te inventas el punto, y eso no, bueno, algo podría de hacer, ¿no es cierto? Imagínate acá en estos diagramas, hasta 260, pero ya se te corta por aquí, ¿no? Ya con suerte le encontramos el de 250 acá, hasta 200 Farenhier, está súper bien este diagrama del CO2, pero pedirte que busques a 200, a 300, imagínate, no, pues, o sea, no, ¿qué? ¿Está por acá? ¿Y qué? ¿Te inventas los datos? No, pues no, no, eso no es correcto, al menos eso, eso pienso yo, qué pena que les hayan acostumbrado a esto, ¿no? O no sé, o capaz que es una idea que se te ocurrió, pero bueno, ya está. No hay más preguntas de la audiencia, ¿no? No creo que no. Bien, me despido, uy, 7 y 35, 5 y 38, claro, pues medio mundo estará ya con la cabeza fundida, tanto que paso hablando aquí, en fin, si no hay más preguntas, no veo manitas levantadas, no veo mente y nada, pues me despido. Les mando un abrazo, chicos, una buena tarde. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge.